Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Para conocer las acciones de vinculación que realiza la Universidad Tecnológica de Tabasco en beneficio de nuestros estudiantes y egresados Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento, servicios tecnológicos y capacitación empresarial Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Hola que tal amigos redescuchas, les saludan sus amigos Alfredo Moreno e Ileana Asencio Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos En el programa del día de hoy hablaremos de un tema que seguramente será de su agrado Así es amigos que nos acompañen en esta emisión de su programa En el programa del día de hoy platicaremos sobre la 29ª Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria Tabasco 2017 La reunión científica es un espacio para la interacción productor, técnico e investigador En dicho evento se busca la aplicación de los conocimientos generados Y su transformación en producción, sustentabilidad y bienestar de vida La 29ª Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria Tabasco 2017 Es organizada por el INIFAP Campo Experimental Huimanguillo Y para darnos a conocer los detalles del mencionado evento Hoy nos acompaña en este set el doctor Jorge Martínez Herrera El exdirector de Coordinación y Vinculación del INIFAP Tabasco Bienvenido al programa Muchas gracias Para comenzar con esa charla que tendremos el día de hoy Quisiera preguntarle, doctor, ¿qué servicios y actividades realiza el INIFAP? De manera general para ir acotando el tema que trataremos el día de hoy Claro que sí, bueno, en primera instancia agradecerles a ustedes Así como al rector, Fernando Calzada, Falcón Por el apoyo que hemos recibido durante las últimas ediciones Para la realización de esta reunión científica Al mismo tiempo, el INIFAP hace ya más de 29 años Que está organizando esta reunión científica Y pues una misión del instituto es precisamente generar investigación científica Tecnológica, sí, en las diferentes áreas, ¿verdad? Que es forestal, agrícola y pecuaria Y regularmente los proyectos que hace la institución Son dirigidos a solucionar las demandas o problemas de los productores Atendiendo las cadenas prioritarias del Estado Esa es, digamos, una de las principales misiones que tiene el instituto Aquí en el Estado de Tabasco Claro Hablábamos que dentro de las actividades justamente que realiza el INIFAP Pues tiene la realización de eventos Que su finalidad es divulgar los nuevos adelantos tecnológicos en el ámbito local Pues acercar esto a los productores, ¿no? Pero no solo a los productores, sino también a estudiantes Que tengan que ver con el área o con la rama de la ciencia y la tecnología Y a los investigadores, pues también de las mismas instituciones, ¿no? Entonces, uno de estos eventos precisamente es la vigésima novena Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Nos podría dar un poquito de antecedentes Ya nos comentó que se viene realizando desde hace 29 años Pero, pues, ¿cómo ha ido evolucionando este evento, no? Sí, precisamente, bueno, surge en el seno del INIFAP aquí en Tabasco Con la finalidad precisamente de que haya esa vinculación Ese intercambio de conocimientos entre las instituciones del Estado Pero también entre las instituciones a nivel regional, ¿sí? De todas las universidades, institutos, centros de investigación Y además también hacia los productores Por lo cual, bueno, se decidió, ¿verdad? Hace 29 años Conformar esta Reunión Científica Que fue una iniciativa que se vino a nivel nacional Que cada uno de los estados venía realizando esta Reunión Científica Sin embargo, a la fecha solamente queda ahorita La Reunión Científica de Tabasco y de Veracruz A nivel nacional Ah, qué interesante Realmente se ha mantenido Se ha mantenido por el apoyo de todas las instituciones Que nos han apoyado Así como la UJAT, la UTAD Este... El Colegio de Postgraduados El ITSO Y bueno, UPECHE Este Tecnológico de Gunanguillo Mismo INIFAP CONACYT CECITED La Secretaría de Zagarpa Aquí en el Estado SEDAFOC también Obviamente el Gobierno del Estado O sea, se consuman muchas instituciones Para poder realizar este evento Se han ido sumando precisamente Este... Pues obviamente para mantener y para realizar Y que cada año este evento sea De lo mejor posible, ¿no? Así es Justamente es la suma de esfuerzos, ¿no? Que lo que lleva a que este evento Pues no se haya detenido Y se siga pues realizando en cada año, ¿no? Este... Comentaba Alfredo hace un momento Justamente que son varias las ramas Que tocan precisamente este tipo de eventos Porque no únicamente es el productor, ¿no? Sino se quiere generar la investigación Y la divulgación científica Sobre estos temas que son tan importantes A nivel productor en el Estado y la región, ¿no? E involucrando también a los estudiantes Por supuesto Van a ser parte importante de... En un futuro de este tipo de actividades En materia de investigación La innovación sobre todo La innovación sobre todo Así es, totalmente de acuerdo Creo que uno de los objetivos Es que haya esta interacción De los estudiantes, de los académicos Los mismos productores ¿Por qué? Porque se conjuntan, ¿verdad? Todas estas experiencias Y es el marco ideal para intercambiar, ¿verdad? Para poder que los estudiantes Se interesen más por la investigación Por la transferencia de tecnología Y además, con los temas que se traen A nivel regional Se puede dar contestación A muchas de las problemáticas O demandas, ¿verdad? Que requieren los productores ¿Por qué? Porque muchos están enfocados Precisamente los trabajos Al área agropecuaria, ¿verdad? Al área forestal Entonces eso repercute En nuestro Estado De manera positiva Por supuesto Así es ¿Cómo se da este proceso De sumar esfuerzos? Y cómo la universidad Pues se suma precisamente A este tipo de actividades, doctor Bueno, surge a través De un comité organizador En el cual Pues se invita A participar A cada una de las instituciones A sumarse, ¿verdad? A la conformación De este comité organizador La universidad tecnológica Realmente ha tenido Un papel, pues muy importante También en la difusión En la participación Del evento, ¿verdad? Y lo que conlleva Que, pues se vayan Nos reunimos Vamos viendo Toda la organización Del evento Las conferencias magistrales Las exposiciones orales Los carteles Las actividades adicionales Que se tienen En este caso La UTEP Nos ha brindado También un taller Sobre emprendedurismo rural Que con año Con año Se ha estado llevando Ahorita Para estudiantes Y para productores Entonces Cada una de las instituciones Propone, ¿verdad? Una actividad Este año Es muy, también Muy importante Porque se va Va a continuar Un ecotiandis El ecotiandis Es una actividad Que surge Invitando a productores A exponer Sus productos agrícolas Sobre todo En cuestiones Pues orgánicas Para que En ese En la esplanada Del CIBE El día 23 y 24 Puedan ellos Vender sus productos Puedan exponer Puedan comercializar Y esto ha servido De intercambio Muchos de ellos A lo mejor Se presentan Pues con un producto Sin proceso Claro Y entonces Ahí van a encontrar Todas esas Este Instituciones De apoyo Que hay precisamente Para este Posformalizar No es un evento Únicamente Donde vamos A ir A escuchar Las típicas Conferencias Digo que La verdad Conocer el avance Científico Y tecnológico Sobre todo En el área Agrícola Pues es bastante Interesante Pero que también Vamos a poder Constatar Lo que se está haciendo Los productos Que se están generando O que están generando Los productores Y la herramienta Con la que cuentan Los productores Para obviamente Incrementar Sus niveles De producción O mejoras En los trabajos Que realizan Todos los días Así es Doctor Nos podría platicar Un poquito Sobre Que es lo que hace Específicamente El INIFAP Como campo experimental En Huimanguillo Ok Como le comentaba Una de nuestras Misiones Es la investigación Científica Y tecnológica Para dar solución Las demandas De los productores Igual que otras Instituciones De investigación Nosotros somos Un órgano Desconcentrado Pero pertenecemos A la Zagarpa Y tenemos En este momento 16 investigadores Los cuales Presentan proyectos Tanto a fuentes Nacionales Internacionales Para conseguir recursos También tenemos Un fondo A nivel El instituto Que nos da Para realizar Actividades De investigación Entonces bueno ¿Cuál es la labor Principal? Es llevar Esta investigación La transferencia De tecnología Hacia los productores Se han creado A lo mejor A veces no se conoce Pero variedades Por ejemplo De papaya Se han creado Variedades De joco híbrido Que ya está Ahorita aquí En el estado También variedades De cacao Que están produciendo Ya algunos Productores Arroz Algunas variedades De arroz Este palma De aceite Todo lo que es La tecnología Para el desarrollo De la palma De aceite El hule También Entonces nosotros Estamos inmersos En yuca Malanga El frijol Aunque en Traspatio Pero se está Trabajando Chile habanero Lo que son Hortalizas Entonces La cuestión De ganadería De doble propósito Leche Carne También se está Trabajando Entonces estamos Inmersos En todas Las demandas Y problemáticas ¿Verdad? Para dar solución A los productores A veces también Se dan Capacitación ¿Verdad? De paquetes Tecnológicos Que requiere El productor Para la siembra Ahorita Recordando De chigua Se dan Estas capacitaciones A los productores Para que conozcan Y la verdad Que esta Relación O este Este vínculo Que esta casa De estudios Ha tenido Con el Con el Inifab Pues este No es de ahorita ¿No? Yo me acuerdo Que este Cuando yo estaba Hace algunos años Estaba estudiando Hace poquitos años Estaba estudiando Me tocó justamente Ir a hacer una visita ¿No? Parte de lo que hemos Hablado aquí En el En otros programas ¿No? De ese programa De visitas Que la universidad Fomenta Y casualmente A mí me tocó Ir a este A visitar El Inifab ¿No? Donde justamente Nos explicaban ¿No? Que era lo que O sea Pudimos Constatar Este En sitio ¿No? Que era lo que Estaba haciendo Y pues la verdad Que es un trabajo Bastante Interesante ¿No? Yo invito A todas aquellas Personas Que este Que busquen Información Que consulten Información Y que si pueden Pues visiten Las instalaciones ¿No? Que la verdad Que el conocer Que es lo que Se está haciendo En todo Lo que ya Nos había Nos ha comentado Este Aquí el Doctor Pues este Es bastante Interesante ¿No? Amigos La vez de escucha Vamos a ir rapidísimo A un corte Promocional Pero al regresar Seguiremos Platicando Acerca de la 29ª Reunión Científica Tecnológica Forestal Y Agropecuaria Tabasco 2017 Recuerda que Escuchas El programa Conexión Empresarial Enseguida Regresamos Ingeniería En gestión De proyectos En esta carrera Aprenderás A identificar Oportunidades Para la creación De nuevos negocios Realizar mejoras En las empresas Establecidas Así como también Formular planes De negocios Para empresas nuevas E implementar Estrategias Que le permitan Conseguir financiamientos Para el desarrollo De nuevos proyectos Podrás desempeñarte Profesionalmente En instituciones Que otorgan Financiamiento A proyectos Agencias de publicidad Servicios comerciales De empresas Industriales Como profesionista Independiente Con un alto sentido Creativo Y emprendedor TSU En desarrollo En desarrollo de negocios Área Mercadotecnia En esta carrera Aprenderás A realizar Investigaciones De mercado Desarrollar Planes Estratégicos De mercadotecnia Y campañas De ventas Implementar Y evaluar El desempeño De las acciones De la empresa En ventas Compras Inventarios Proyectos De comercio Promoción Y publicidad Así como también Detectar oportunidades De negocios Nacionales E internacionales Podrás desempeñarte Profesionalmente En áreas De ventas Y servicios Mercadotecnia Promoción Y publicidad Relaciones públicas Administración Comercio Investigación De mercado Servicio A clientes Consultor En el desarrollo De nuevas Empresas Elaborando Propuestas De inversión Puede ser Empresario O asesor Independiente Para pequeñas Y medianas Empresas Ya estamos De regreso En su programa Conexión Empresarial Antes del corte Estuvimos platicando Con el doctor Jorge Martínez Herrera Quien nos platicó Acerca de las actividades Que realiza El INIFAP Campo Experimental Wimanguillo En este bloque Contaremos También con Otros temas Referentes A la Vigésimo Novena Reunión Científica Tecnológica Forestal Y Agropecuaria Tabasco 2017 Así es Pues ya Como bien comentaba Iliana Ya este Pues el doctor El doctor Nos comentó Que el objetivo Precisamente De hacer Este tipo De eventos Pues es La divulgación De todo Lo que hace El INIFAP De la transferencia De tecnología El conocimiento Hacia Hacia productores Estudiantes Son Sobre cultivos Anuales Plantaciones Ganadería Biotecnología Tecnología De los alimentos Manejo Y conservación De recursos Naturales Socioeconomía Y desarrollo Rural Y incluimos Este año Lo de energías Alternativas Aplicadas En la agricultura Un tema Este Fundamental ¿No? Sobre todo ahorita Así es Súper completo El programa ¿No? Las temáticas Que nos menciona Están bastante Completas En todos los rubros Que hemos platicado En el bloque anterior Y este Y pues está muy interesante Y quisiéramos también Que nos platique Pues cuáles van a ser Las sedes De esta Para estas temáticas Y tenemos una Varias Todo esto Platicamos Yo sería Comentar brevemente Que dentro del programa La idea es traer siempre A ponentes magistrales Que puedan Contribuir ¿Verdad? Con sus ponencias También Al estado Por ejemplo En este año Vamos a traer al doctor Nolbert De Colombia Él ha trabajado En el desarrollo De palma de aceite De una manera sustentable Y como es un tema De interés Para nuestro estado De interés para el estado Entonces creo que Va a permitir también Ese intercambio Y además Aprender Que es lo que ellos Están haciendo ¿Verdad? Que ellos son un referente Creo que es el cuarto País productor De aceite de palma Entonces realmente Podrá Contribuir ¿Verdad? En ese sentido También tendremos Invitados Al doctor Lara Pastor Que él es el presidente De las Coordinadoras de fundaciones Produce Para ver Que es lo que están haciendo Como apoyan A los proyectos De investigación Bajo que líneas Y cuáles son Las líneas prioritarias Que ellos atienden ¿Verdad? En cada uno De los estados A través de esta También transferencia De tecnología Tendremos A doctor También Elías Él viene De la universidad De Oxford Pero ya Se está regresando A México Y va A integrarse Al Instituto Mexicano Del petróleo Él nos va a hablar Sobre la biomasa La transformación De la misma Para producir energía Ahora Si nosotros Hacemos un recuento Esas energías Como la biomasa Pueden producir Un aceite Un biocombustible Energía ¿Verdad? Como tal Lo que nos permitiría Pues no depender ¿Verdad? De otras fuentes Que luego se mencionan Como el petróleo Sino una Una conjunción De ellas Ahora Todas estas actividades Obviamente Se van a realizar En el 23 y 24 de noviembre En el Centro Internacional De Vinculación Y Enseñanza De la UJAT Donde también Bueno Es importante Resaltar el apoyo Que hemos tenido Del rector José Manuel Piña Gutiérrez Que nos ha dado Las facilidades Para realizar el evento Aquí Ahora Vamos a tener También actividades Que se van a llevar A cabo simultáneas Y algunas Unos días antes ¿No? Como algo que nos llama Sobre todo Es el simposio Tabasqueño De agroecología Este se va a llevar A cabo el 22 de noviembre Y este se va a llevar A cabo en la DACA Aquí de la División De Ciencias Agropecuarias De la UJAT Y donde bueno Se va a tener Este pues La presencia De diversos ponentes También Y van a explicarnos O van a hablar Sobre lo que es La agroecología También vamos a tener El 23 y 24 de noviembre El ecotianguis Que va a ser ahí En la esplanada En el CIVEN Y además Un taller De vehículos aéreos No tripulados Los drones Aplicados en la agricultura Este se va a llevar A cabo el 22 de noviembre En el campo experimental Huemanguillo Ok Este ¿Dónde está ubicado El campo experimental Huemanguillo? Está en el kilómetro 1 De la carretera Huemanguillo-Cárdenas En Huemanguillo-Tabasco Sobre la carretera principal Como si fuéramos Para la Chontalpa Claro Ahí está ubicado Un kilómetro antes De llegar a Huemanguillo Está el campo experimental Claro Y para participar Como este Obviamente como A lo mejor Exponente o expositor De nuestros productos O únicamente como Ollentes Para participar en este evento ¿Cómo es el contacto? ¿Nos tenemos que registrar? ¿O mediante qué proceso Nos inscribimos? Muy bien En la página Tenemos una página web Que es reunión Cientifica Tabasco.org.mx Ustedes pueden Inscribirse ahí O en los correos Inifat.tabasco Arroba Inifat.gob.mx Pueden mandar un correo ¿Verdad? Para inscribirse Donde vienen los datos En la página ¿Verdad? Que si eres estudiante Formulario Formulario Si eres profesional Si eres participante Que vas a exponer Ya sea en oral O de forma de cartel También ahí te puedes Escribir O incluso llegando Al mismo Este El día del Del evento ¿Verdad? De la región Cientifica Habrá mesas En donde Puedes Inscribirte Como asistente Pero incluso Muchas veces Se ha invitado A productores Y Aunque no se registren Se les da El acceso libre Que niega El acceso Al evento Así es No Que se contribuye De que pues también Presenten Sobre todo En las pláticas Que son de su interés Claro Es un evento Muy activo Cabe mencionar Que pues también Tuve la oportunidad De participar Por ahí El año pasado En su evento Y este es un evento Bastante activo Se encuentra uno Realmente con actividades De todo tipo Y lo que Del tema A lo mejor Que no sabemos Pues ahí Nos enseñan Y aprendemos un poquito De cómo avanza Día con día La tecnología La parte de investigación Este Obviamente La parte académica Va de la mano Y que interesante Que se puedan tener Todas estas contribuciones De tanto La experiencia Que todavía está teniendo Un alumno En su proceso De investigación Como lo tienen ya Los investigadores Ya especializados Y obviamente La experiencia Viva Que tiene El productor Quien es Quien ha vivido Justamente Todo este proceso Que tiene que llevarse a cabo Para poder ser un productor En estas áreas Que vamos a tratar Y algo Que me gustaría También comentar Es que Dentro del mismo evento Hay una expo Científica Y comercial En donde también Dentro del mismo CIBE Exponen Digamos Las empresas Sus productos Sus servicios También hay un espacio En el cual Invitamos a todos También a que pueden En un momento dado Apoyarnos En participar Con estos stands Que son instalados Dentro del CIBE Además De todos los trabajos Que se presentan De manera oral Y de manera de cartel Surge un libro Un libro Que es de la reunión científica Unas memorias Unas memorias Pero que ahora Los hicimos capítulo De libro Que tienen ISBN Que tienen un valor ¿Verdad? Y además Pues han estado Pues consultadas A nivel De internet Lo puedes bajar A través de la página De la UJAC O a través de la página De la reunión científica Y puedes consultar Todas las ponencias De los años Del 2014 14, 15, 16 Y del 2017 Seguramente ahí está Ahí está Excelente noticia Pues que tengan Ahora sí El respaldo De ser una publicación Avalada por un registro ISBN ¿No? Así es Eso nos da todavía Más confianza Y más certeza De que bueno Este evento Está planeado Organizado Justamente para Poder contribuir Verdaderamente En materia De experimental A todos los productores Y las personas Que quieran Conocer un poco más Sobre este tema Así es Ileana Y nos podría comentar Doctor Si este evento La inscripción Ya sea de alguna De alguna De algún trabajo O de algún stand ¿Tiene algún costo? Ok Referente a los stands Sí tiene un costo Este Es de 6 mil pesos Masiva En cada uno De los espacios Hay 12 12 espacios disponibles Que están abiertos Ahorita Ya hemos recibido El interés De otras empresas Que han participado Durante los otros años ¿Verdad? Y que saben ¿Verdad? Que se congregan Más de mil asistentes En ocasiones Y eso hace que Bueno Puede haber también Un mercado cautivo Así es Así es De promover sus productos De interaccionar Por ejemplo Por ejemplo El taller de drones También va a tener Un costo De 500 pesos Para estudiantes Y productores Y 700 pesos Para profesionales Y técnicos El simposio El simposio Tabasqueño De agroecología Es totalmente gratuito Lo mismo que el taller De emprendedurismo rural Que la universidad Tecnológica Nos apoya Este El ecotianguis Es gratuito También Únicamente Hay un formato ¿Verdad? Que el que está interesado Mandan sus datos Se les envía el formato Y los escriben De manera directa ¿Verdad? Sin ningún costo Todas las inscripciones A cualquiera De las actividades Que nosotros Queremos participar Son a través De esta página Que nos mencionó Así es De reunióncientífica Tabasco Punto org Punto mx ¿Verdad? Tenemos también En Facebook Reunióncientífica Tecnológica Tabasco Y en Twitter Reunióncientífica Ok Sí, también Lo tenemos disponible Y podrán encontrar En la página Toda la información Del evento Estamos teniendo También el apoyo Del gobierno Del estado Para promover El espacio De también Vengan ¿Verdad? Las personas Que vienen De otros estados Y puedan hacer Tours turísticos ¿Verdad? Que se lleven Todo esto También No solo Del evento Sino que puedan Pasear Aprovechar Otras actividades Con cuestiones turísticas Entonces también Hacemos extensiva La invitación Claro Y sobre todo Este pues Comprar productos Locales ¿No? Que los van a poder Encontrar ahí Seguramente En este evento Nos podría repetir Rápidamente Este La dirección Electrónica Donde podemos Consultar Información Reunión Científica Tabasco .org .mx Y algún correo Electrónico Donde podemos solicitar Información Claro .inifab.tabasco .inifab.gob.mx Pues ya escucharon Amigos Este Acerca de este Interesante Evento Que este De alguna manera Organiza el Inifab Campo Experimental Huimanguillo En coordinación Con instituciones De educación Superior Centros de Investigación Es todo un Este Un trabajo De manera Conjunta Que realizan Este pues Todos los Involucrados En este tema ¿No? Hemos llegado Ya al final De este Subprograma Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu Formación Y el éxito Agradecemos Al doctor Jorge Martínez Herrera Por habernos Acompañado En el programa Del día de hoy Se despide De ustedes Su amigo Alfredo Moreno Y Liana Asencio Les recordamos Que cada lunes A las 12.30 Del día Tienen una cita Con nosotros En Sintonía Utap La perfecta Armonía De tus sentidos También les invito A que nos vean Y se suscriban Al canal De YouTube Sintonía Utap Deseamos Que tengan Un excelente Inicio de semana Hasta la próxima Emisión Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito